Bueno, segunda parte. Una vez terminamos el probo, llegamos al ascenso que está al final del bau. Ya le damos a esta configuración, que si queremos cambiar algo más lo podemos cambiar. Yo le he cambiado al final. Al final, pues me he quedado con un mod con este. Este es el aspecto final que le he cogido. Se puede mejorar, eso va por gustos. Le da a enter. Vemos que sí, lo compamos y nos pregunta si hemos terminado. Así, pues ya está. Y nos vamos para arriba. Bueno, ya estamos llegando arriba. Un pequeño corte para que se corte un poco el líneo. Eso que se ve en mi Pip-Boy, que le he metido un bug para que tenga los colores de Nuka-Cola. Bueno, hemos llegado arriba, que nos encontramos, pues, nuestra casita preciosa, pues se ha convertido en eso. Horribles ruinas, espantosas y horribles. Y el Pip-Boy se ha ido a pique. Las están rotas, etcétera, etcétera. Pues no. Vamos a coger alguna cosilla que hay por aquí. Ah, qué guay. A ver, pues ya está. Nos vamos para abajo. Intentar subir el volumen, pero es que me está fallando mucho el micro. No sé por qué. Tenemos que me queda a gritar directamente. Vídeos con la voz. El micro, que no va bien. Voy a conseguir otro. Tenemos una palita. Unas... Las chapas, que son el dinero aquí. Oh, que he visto ahí. Carne con bifes. Esas. Entonces, esta es la cita. Bueno, aquí están los cadáveres que han de que la que hubo. La gente que no se puede salvar, pues, la podéis perder. Es churra. A ver, cogemos las florezas de... Postnucleares. Las florecitas. Estas sirven para recetas, comida y cosas de esas. Son plantitas raras de... ¿Qué es esto? No. ¿Qué es eso? Pues nada, hemos cogido unas cuantas plantitas. Y ya vamos a... A la misión. Llegar al pueblo y ver qué ha pasado con nosotros. Les encontramos, voy a ver, por qué no se puede usar la niña, etcétera, etcétera. Estas cosas que se ven diferentes, que sin mods, son puestas para poder construir. Pero no sé por qué sacas ahí. Que no consigo quitarla, ni siquiera la ha puesto. Y ese tejado... A ver, a ver si me dejará. Activen los monstruos. A ver, a ver, a ver. No. Vale. Ah, sí, mira. He activado esto. Es que si están los monstruos cerca, no me deja. Así que... Bueno. Bueno, está para todo ahí... Que se ve aquí. Es la máquina para poder construir cosas en la ciudad. Te apoderas de una zona para poder construirla cuando hablas con esa máquina. Normalmente tienes que matarlos cuando se llegó a darme. El fondo que se ven por ahí volando. ¿Qué está aportando? Bueno, esta es la misión principal. No sé si se escuchará. Voy a subir el volumen un poquito. Es la que se escucha mejor. ¿De qué? Tanto luchar. ¿Para qué? Todo muerto. ¿Todo muerto? Sí, el jardín. Las florecillas me han dado problemas. Lo reconozco. Ay, si el señor estuviera para ayudarme. ¿Dónde está, por cierto? Pues ellos la han grabado Lo mataron Señora, esas cosas que está diciendo Esas cosas terribles Que necesita Un peliso ya, la quito Hace siglos en familia O quizás jugar a la mímica A Jason le encanta ese juego Y algunos mods que le cambian La configuración de la carcasa a este Pero es que tiene instalado automátor No sé, extensiones Pero son de pago y no me la puedo A ver Ahí está Al menos el pelo me ha gustado El largo, el duelado Y cogido en coleta, mola Me gusta mucho el pelo No sé que lo han diseñado Pero un puntazo en serio Madre mía, qué bonita que da Es que los pelos de este juego son horribles Madre mía ¿200 años? ¿Qué? ¿Están seguros? En realidad, un poco más de 200 Señora Una pizca más o menos por la rotación de la Tierra Y los golpes al cronómetro Eso significa que llega dos siglos tarde A cenar Chistoso ¿Cómo se parte el bicho solo? Seguro que se muere de hambre Tantina amarilla Es que se puede intentar sacar un poco más de información Son naranjas o más difícil Roja es Creo que depende de un estado del personaje Carisma, creerá Me pasé los 10 primeros años Intentando mantener encerados los suelos Pero el residuo nuclear no sale del porno Está un pelín rayado, ¿no? Por no hablar de la futilidad de quitar el polvo En una casa en ruinas La eres sonada, ¿eh? Es que le he metido un mod para que esté bonita Hemos arreglado ese problemilla Eres Eres un robo Compórtate como te Ah, mal El que no se la cosa se convirtió en un guisante quemado Creo que el señor iba a dársela Era una sorpresa Pero entonces Oculodo Gracias, Pottsworth De nada Bueno Basta de sentir autocompasión Eso, eso Buscamos juntos por el vecindario Quizá el señor y el joven son aparezcan Si por esa señora va a ser sorprendente Sí Vale Tú primero Orgulloso de ser big, señora Eso Ponte un ametrallador y empieza a matamos Bueno, pues ya está Pues tenemos que ir a después Yo me voy para la moscada del sur Porque no veo aquí ninguna dirección Espérate, a ver Esto es Oye, he acertado Eso es que lo he hecho a voleo Bueno Dándole la V Se accede a aquellas máquinas allí sin tener que pisarla O tocarla La mantienes pulsada Ya se lo voy a dar la gana Porque no se activa Ahora, vale Entonces lo que hacemos es Pues vamos quitando porquería Ahora muchas son ruinas ¿Ves? Esto es lo que pasa Oh, mira, ¿ves? Ahora ya está Esto va de un mod en concreto ¿Ves? Pues este bultito se puede quitar Pero como te equivoques Puedes cargarte la gana Entonces Tiene un peligro Como no se puede dar luego a A salvar y decir Pues se va limpiando poquito Con mucha cuidado Sin cargar Te la agarré De la gana Lo mejor no activa hasta ese mod Este mod es muy peligroso Y es que ya Ya ¿Cómo la arreglas? ¿Esta regla? Pero lo han quitado Estas cosas Las plataformas ¿Por qué estoy quitando esto? Porque Fuera de cámara ¿Aquí viene la mosca? No, la mosca no la baja ¿Qué mosca? Pero estaba adentro Pero claro Como la han tirado en la casa encima Imagino yo que la dame Es pa' chulo A ver Vamos a por la mosca puñetera Oh, mi puta Sin querer Adiós al camino Cuidado Voy a sacarme de aquí Sácame la pistola Porque nos va a salir una cucaracha En cualquier momento En cualquier momento En cualquier momento Oye No me ignores ¿En serio? Claro Es porque me ha tirado el mod Esto que es Que se me dio Tío No tenemos cucaracha Qué mal Bueno, pues nos cargamos la casa No pasa nada Hola Vale Es que se ha cargado un poco Nos cargamos la casa Y luego ya enseñaré esto Cuando esté un poquito Más asesentado Que metí un mod Para que algunas casas No, todo esto De base viene Para quitarla del medio Pero hay otras Que no Que están con los techos Tirados Una porquería A ver si no Toco algo indebile Tengo que cargar todo esto De nuevo Para arreglar Vamos a ver ¿Qué es? ¿Esto qué es? Esto se puede quitar Sí Esto no es carretera ¿Verdad? No Vale Se queda un poquito más despejado Un ladrillo de carretera Se puede quitar Pero Fue Te has cargado el escenario ¿Verdad? Te puedes quitar Mira Puedes destruir el puente Pero Pero Qué fuerte Este mod Es muroso Vamos Es que te cargas Fuera coche Fuera coche Es que he hablado Unos mods Que eran muy Por eso Me metí un mod Y me colocó Esa casa de madera Ahí Que yo Todavía sigo Sin averiguar Quién me ha puesto La casa esa Ahí O sea Había una casa en ruina Y a desaparecer Y me han puesto Esa Y estoy No sé lo que he hecho Pero parece muy extraño No quiero esa casa No sé Qué mod He puesto Que me ha plantado Aquí una cabaña En plan de Toma Ahí la llevas Hasta correr el mod Y no haber descubierto Quién La última casa Aquí Antes cuando empezaba Se veía una especie De tejado Que se queda flotando Aquí está ese puñeterote Y nada Pues claro He metido Tocar todas las cositas Como se ve Hasta el camino Lo puedo romper O sea Puedo destruirlo Todo El problema Es que como me equivoqué Pues Uff No Este mod Está muy bien Pero aquí Tiene una delicacia Todo el ratón Que que Hola Que yo te vaya El ratón Para arriba La parte buena Es que No sé bien Me la voy Esa por meter Cosas raras Y la parte mala Es que veis Es que como toque algo Mi cargo el camino Pero vamos Puedo hacer aquí Unos destrozos Horribles La de esta casa también Que fuerte Bueno No quiero Meterme más En follones Que lo voy a lamentar Seguramente Mira Mira todo Tienes Míralo Todo O sea Estaba quitándolo Porque caen real Pero lo que no he esperado Que esto también Lo pudiera Y esta A ver Pingo Cargarlo Pues lo que voy a hacer Porque sea toda asquerosa Fuera noche No Hay que tener Esta La puerta Si en la casa No se toca Esto lo voy a hacer yo Fuera cámara Porque como me cargue algo Me voy a hinchar de reír A ver Como ya lo arreglo Este mod Lo tengo que desactivar En serio Bueno El caso Que a esto Lo estamos aprovechando Que estamos Despejando Mis moscas Han desaparecido Que sacaron De Cosworth Y no se En medio La mosca A ver Esto hay que probarlo A ver Otra mosca Y no me da nada Hostia que fuerte Puede quitar cuerpos O sea Este mod es bestial Y nunca sabes Cómo quitártelas De encima Dígase el tejado Que no se Que se va Uy Desaparece el mapa Dígase ese tejado Uy ¿Ves? Esto Esto falla textura Tienen que ver Con el mod Que es este que me pío Que peligro Tiene este mod Madre mía A ver Quítase un montón De Cosas Que no se lo que es Esto no es la carretera ¿Verdad? ¿Eso es o no? Uy Esto sí No se toca No se toca Para nada La mamá Esto sí Esto es una carretera Cuidado ¿Qué es lo que tenemos Que tenemos por aquí Un peligro de textura Es horroroso Voy a sentar un poco Esto De figuración Y lo voy a borrar No borrarlo Conjalo Que es que sé Que me lo voy a cargar En serio Tengo un pánico A tocar algo Mira este Tampoco pertenece Que te dejan llevar A partir del siguiente puesto Que hay un poco Red Rock Creo que se llama ¿No? Red Rock Sí Que es una especie De gasonera Allí Te encuentras un perrito Y que es una especie De pasto alemán Y ya te deja Pues hay un moho Que te permite Poner ese perro blanco Que pues está ahí Parece un mestizo De pasto alemán O algo parecido No sé ¿Dónde está El crossword? También me lo Habré matado Al robot No vale Mosca La mosca La vamos a quitar Que es muy fea El medio ambiente Tu verás Que al final Te la tuviera Mosca ¿Para matar el árbol? Menos mal Porque bueno Venga aparece muerto En el juego Lo que pasa Le he metido un moho Pues se le vean hojita Porque es pobrecito ¿No? Como que me notan Los árboles Ahí todos chuchurridos Quemados Hay un moho Que también te permite Todos los árboles muertos Que se ven por todas partes Aparecen con hojas En plan de otoñal ¿Qué es? Pues aparte de las texturas Están como una cabra No se ve No puedo Aquí el modo Aquí el modo Tengo algo raro Me tendrá que meter Menos moda A ver Que está pasando Ya sé lo que es Que ha metido la gráfica Le he metido un patch Bueno no pasa Ya lo corregiré Uy Probad no Hablar si Cosworth Cosworth Háblame El señor y el joven No estará aquí Cosworth Debo encontrar Concord Allí hay mucha gente Y la última vez Solo me dejaron Con paros Unas cuantas veces Hasta que volví For Nosotros somos una especie de pueblo Y entre concord Y santuario Está el reloque Con una especie de estación De gasolina Que también se puede Construir casita Bueno Pues ya hemos terminado La principal Y la siguiente Paso de la principal Sería ir a concord Y buscar supervivientes Pero entre medias Podemos ir No ir Podemos No construir la casita Etcétera Estar aquí el vídeo Y voy a llamar Los mods Que me están No sé por qué La textura Me está fallando Pero es porque He tocado un poco La gráfica envidia He dicho Pondmelo mejorado Y no me lo he mejorado Y no me lo he destrozado O sea que Voy a cortar el vídeo Y lo pondré Cuando te traigo Un pueblo Un poquito más Con más Cositas Y cosa esa